Cansada de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente temió mis palabras Llorando a mi guitarra se dejo oír su voz Y al ver que inútilmente temió mis palabras Llorando a mi guitarra se dejo oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no tiene mi amor y no tiene consuelo Y solitaria y sin su cariño me muero Ay guitarra Tú que interpretas en tu vibra y a mí que tanto Tú que recibes en tu madre un brillanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su voz de mi amor y no tiene consuelo Que solitaria y sin su amor y no tiene consuelo Y solitaria y sin su cariño me muero Ay guitarra Tú que interpretas en tu vibra y a mí que tanto Tú que recibes en tu madre un brillanto Llora conmigo si no la vieras volver ルger Música 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 Gracias por ver el video.